Bueno, y este pueblo, Dale, me encantaría. ¿Dónde está? Kilómetro 127, ruta 9, según el último censo, 1488 habitantes, todos recontra gauchos. Forman parte del partido de Varadero, están ahí a unos 30 kilómetros nada más. Y de pronto se convirtieron en un pueblo de películas. Sí, Alsina, como les dicen cotidianamente, se llama Villa Alsina y es este. 2153, anóteme con eso, por favor. Puedo poner 100 mil dólares. La Biceo de los Giles es la peli argentina del año y se filmó acá en Alsina, un pueblito de 2.000 habitantes, durante más de tres meses. Un lugar que todavía sigue revolucionado. Nosotros volvimos meses después del final del rodaje con los Gómez. La idea es armar una cooperativa. ¿Y qué una cooperativa? Convivimos casi tres meses acá. Son todos. Y aparte volvemos y de repente empezamos a ver fantasmas. Entramos por acá y ya veo las sillas con arabo, melloso. ¿Y si tienes razón? ¿Cómo fue la experiencia? Vos me decías, es como si hubiera venido un ovni. Prácticamente sí. Es una localidad muy silenciosa, muy tranquila. Imaginate ver camiones, cables, gente que corre, luces, viste, todo un equipamiento. Era algo raro y curioso a la vez. Yo después de esto, después de haberme entusiasmado con esto, fui a hacer un seminario de doble de riesgos. Es más, nos conocemos, algunos nos conocemos con los nombres de ficción. Le mandaste mensaje a Belaunde, no, le mandé a Pernasi, pero no nos conocemos como de personaje. ¿Ustedes creen que es momento para encarar una cosa así? Sí. Y nunca, nunca se vio una cosa así. Un rodaje así de 200 personas, un silencio, el momento de la filmación, todo eso. Fue algo, algo distinto. Existe la posibilidad de que este hombre Manzi tenga un caja fuerte, una bóveda, no sabemos bien, ahí en medio del campo. Probable que tenga toda la plata. La nuestra y vaya a saber cuánta más. ¡Alarma! Mari, me hablaron de tus famosas milanesas, que parece que fueron un recuerdo imborrable para la gente de la producción de la película. Sí, las milanesas de acá son muy ricas, la verdad que sí. ¿Y venía la producción de la película? Venía la producción de la película. ¿Daba trabajo eso? Daba trabajo, daban trabajo, sí, porque tenían distintos horarios, pero bien, bien. Me decía expectativas a partir de que vinieron, de que ahora Alcina como que tenga algún tipo de, ¿no? Que haya un efecto en el pueblo, que venga más gente. Sí, claro, porque a raíz de la película ahora recibimos muchos turistas, curiosos, gente que quiere saber dónde se filmó la película. Le vamos a dar un muy fuerte aplauso. Llevaron, llevaron a conocer a Alcina en todo el país. Creo que se recopran en ese un muy fuerte aplauso. Esto es para ustedes, chicos. De la localidad de Alcina. Los chicos de la escuela también. Bueno, para los que quieren conocerla, te quiero decir que el domingo próximo, el 15, hacen una super fiesta. Está allí en Varadero y celebran todo. Con baile, con... Alcina, Santa Coloma, todos los que pertenecen al partido. Así que un pueblo de película que ya vieron más de un millón de espectadores. Gracias.